Iván Aguilar del Centro Democrático avanza en su campaña a la Cámara de Representantes y en su correría ha visitado este jueves a la ciudad de Barranca Bermeja, donde se ha referido a su aspiración de ser vocero de Santander en el Congreso de la República. Contentos de la aceptación que ha tenido nuestro partido del Centro Democrático en esta campaña y desde luego mi nombre, en donde tenemos hoy la oportunidad de movernos con tranquilidad en todo el departamento, defendiendo esta propuesta, estas ideas, con la responsabilidad de recuperar la vocería de Santander en el Concierto Nacional. Es la gran preocupación que hemos captado en los ciudadanos, que Santander no está en las obras importantes, que Santander no está siendo tenido en cuenta en los temas que son fundamentales para el desarrollo económico y particularmente Barranca Bermeja. Sostuvo el dirigente político que en el tema de exo venezolano ha sido el único en pronunciarse en esta campaña electoral. Creo que el único candidato que ha venido planteando el tema con claridad y vehemencia he sido yo. Hay que cerrar la frontera. Empleador que vincule venezolano sin papeles debe ser sancionado. Venezolano sin papeles en Colombia debe ser deportado. Porque miren, desde luego ha llegado gente de bien, gente que busca oportunidades, que vienen buscando, huyendo del régimen de Maduro, pero con los buenos también están llegando los malos. Miren lo que acaba de pasar en Bucaramanga, el asesinato en estoraje de un señor que le dio posada a una pareja a venezolanos. Por eso tenemos que preocuparnos seriamente de qué va a pasar con los venezolanos. Esto no es un tema temporal. Los venezolanos se van a demorar 50 años en recuperar su país, lo que implica que los vamos a tener. Así que hoy no somos capaces con San Pedro, mucho menos con San Juan. Indicó Iván Aguilar que además de su aspiración a ser representante de la Cámara, acompaña y respalda el nombre de Iván Duque en la consulta de su propartidista para el próximo domingo con miras a la Presidencia de la República.